Hola, aunque ya creo que tuvimos la respuesta, pero yo me gustaría insistir, decir, estamos en esta situación, esto para mí es una guerra contra la población, evidentemente lo que tú has dicho, bueno, me instala más en que es una guerra contra la población y ahora ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos ahora? ¿Por dónde empezamos? ¿Qué hacemos? ¿Hacemos una pregunta cada vez? Sí, vaya contestando. No, una pregunta cada vez. Bueno, pues la respuesta puede ser muy rápida, luchar. Lo que pasa es que ya le voy a decir algo más, pero no mucho más. En el sentido de decir, a ver, todos nosotros estamos como acostumbrados a luchar o a ver qué hacer cuando nos dicen los demás qué hay que hacer. Habría que ir por aquí, habría que ir por allí, generalmente a través de los partidos políticos, de los sindicatos, de los grupos en los que estamos. Y nos estamos encontrando en una situación en la que realmente, por un lado, las cosas están cambiando tanto y a tal velocidad. Y por otro lado, llevamos tantos años de derrota, porque la verdad es que nos están derrotando desde hace ya, desde la crisis de los 70, por lo menos, si no antes, mucho antes, pues que realmente estamos bastante desconcertados. Pero yo diría que lo que habría que hacer, por lo menos son dos cosas, seguro que hay más, pero por lo menos son dos cosas. En primer lugar, hacer un esfuerzo por entender qué está pasando. La presencia suya aquí, pues ya es un punto de que dice, yo quiero saber qué pasa, ¿no? Hacer un esfuerzo, porque muchas veces hay, sobre todo entre la juventud, un activismo muy positivo, muy positivo, pero de muy poca formación. O sea, gente que quiere luchar por la sociedad, que sueña, pero que no se toma el trabajo de estudiar, de leer un poco, de saber por dónde quieren ir, cómo son las cosas. Y esto es fácil de hacer cada uno y, además, es necesario. Pero, por otro lado, yo pienso que lo que nos corresponde en esta etapa de la vida es crear ámbitos de resistencia, crear muy modestamente, muy pequeños, porque grandes no se puede, porque no llegamos. Pero allí donde uno se encuentra, generar intentos de hacer las cosas de forma diferente. No porque eso vaya a suponer la transformación total del sistema, sino porque puede suponer grupos pequeños de gente que está haciendo formas, está ensayando formas distintas de hacer, de vivir, de luchar. Estamos en una coyuntura de que, por ejemplo, me parece a mí, es mi opinión, probablemente no es suficiente. Te apuntas a un partido, te apuntas a un sindicato. Bueno, no parece demasiado eficiente. Pero lo que sí puedes hacer es, en tu ámbito, crear grupos, tiene que ser colectivo, o sea, la resistencia individual puede ser heroica, pero no sirve de mucho. Crear ámbitos, crear formas de hacer en las que luches por hacer de una forma distinta. No porque esa sea la solución, sino porque es un pequeño paso en un proceso que será muy largo. No podemos pensar ahora, por ejemplo, cuando dicen, ah, es que se hizo el 15M y no ha dado resultado. Oiga, una transformación social no se hace como si fuera un pastel. Son toda una serie de modificaciones, de transformaciones, en el ámbito en el que uno está, con la esperanza y con el deseo y con la intención de luego empalmar con otros que estén en situación parecida. Y empalmando, crear... A ver, yo estaba pensando esta mañana, habría que pensar en lo que tenemos que hacer ahora como si fueran muchos arroyos de la sierra y cada uno de esos arroyos hace una aportación de agua hasta que llega a un sitio en el que realmente puede constituir un embalse o una cantidad de agua verdaderamente significativa. Estamos en la etapa de los arroyos. Ojalá llegáramos al pantano. Ojalá llegáramos al mar, quizá. Pero lo que necesitamos es no dejarnos asustar por decir no hay nada que hacer. No. Hay mucho que podemos hacer y hay mucho que tenemos que hacer. Pero cada uno, ¿dónde está? Y reunirse con otros para hacerlo. Porque no hay instituciones suficientemente interesantes, en muchos casos, para que uno se apunte. Dice, bueno, no me voy a apuntar, pero sí voy a hacer con otras personas. Y yo, en este sentido, quisiera decir desde el principio que estoy muy optimista, muy optimista, insisto, en el sentido de que yo no sé qué otras épocas en la historia ha podido haber en el que haya habido tantos grupos de gente pequeños, grupos pequeños de gente, haciendo cosas alternativas, haciendo cosas diferentes. Gente que quiere consumir de manera diferente, gente que quiere producir de manera diferente, sobre todo producir es lo más importante. Gente que quiere vivir de manera diferente, que no reconoce los valores de esta sociedad, que quiere luchar colectivamente contra esto. Yo creo que tenemos muchísimos grupos de este estilo, en nuestra juventud, por ejemplo. Y esto es lo que hay que hacer, es consolidar y ampliar. Necesitamos consolidar y ampliar. Y a medida que vayamos ampliando, tendremos más fuerza para exigir, quizá, en otras instancias, lo que se está haciendo, o leyes o movimientos. Quizá uno de los buenos ejemplos que tenemos estos días es la plataforma de los desahuciados. Cuando la plataforma de los desahuciados empezó en Barcelona, que es donde empezó, pues eran cuatro y el cabo. O sea, nadie. Bueno, pero se ha ido reuniendo gente, se ha ido potenciando de una forma diferente, y en este momento han constituido una pequeña fuerza, tampoco soñemos, ¿no? Pero que le obligaron, por ejemplo, al PP a tener que cambiar su opinión en cuatro días. Ahora les está intentando desbordar por otro lado, ¿no? Pero hay que seguir la lucha. Ese es un ejemplo, no es más, pero es un ejemplo. Y, por ejemplo, en muchas ocasiones, los ecologistas o los feministas también nos dan ejemplos. Hace 40 años el papel de las mujeres era diferente, y el de las ecologistas hace 30. Entonces, lo que pasa es que tenemos que hacerlo inventándolo. Y esto, que nos parece duro, puede ser muy atractivo también. O sea, no necesitamos entrar en el molde de otros. Vamos a crear nuestro propio molde. No sé, por ejemplo, no es por hacer propaganda, pero una cosa como el aula castelao. Pues es un intento de transmitir una serie de conocimientos que, si se pudiera potenciar, se pudiera hacer más, se pudiera consolidar todavía más, pues sería también una manera distinta de aprender. Y esto es lo que yo creo que tenemos que potenciar, porque además me parece que en las condiciones que estamos otras cosas no se pueden hacer. Es muy difícil. ¿Nos vamos a apuntar a un partido? Bueno, el que quiera que se apunte, pero no sé si es la vía que muchos buscamos. Y entonces lo que hay que hacer es decir, tenemos que empezar a crear ámbitos de autonomía, les llamamos nosotros. Ámbitos donde las cosas se hagan de forma diferente, donde se hagan de forma equitativa, donde no haya jerarquías muy potentes, donde se distribuyan las cosas de forma distinta. Y poco a poco esto creará un ámbito. A ver, me va a decir usted y con toda la razón de que eso es muy lento. Y es muy lento. Pero es que la transformación social es muy lenta. Y a medida que podamos hacerlo más y más y más, pues mejorará. Pero, ¿de qué otra forma, por ejemplo, cuando se han hecho transformaciones, perdón, desde otro ámbito, pues quizá más organizadas, más estructuradas, que hay alguien que hace un diseño perfecto, pues tampoco han resultado demasiado bien. Entonces, yo creo que lo importante es que partiendo desde la base, vayamos transformando el ámbito en el que nos movemos, generando cada vez más convergencia con otros grupos y transformando un poco la sociedad en ese sentido. Tardaremos, claro. Tardaremos, claro. Cuanto más hagamos y más trabajemos, mejor. Pero, ¿qué se puede hacer lo demás? Pues es que no hay muchas cosas que se pueden hacer porque hemos sido derrotados durante mucho tiempo. Pero ahora tenemos que darle la vuelta. Y se acuerda el gráfico que yo he hecho de que ha bajado, con la crisis nos han bajado. Pues ahora tenemos que subir y se acuesta. Y eso, la forma de hacerla es, me parece a mí, generando… Mire, pues el 15M, por ejemplo, pues fue una manera de estimular a mucha gente, ¿no? Que no ha consolidado, no sabemos. Igual sí consolidará. O consolidarán otras cosas. No, no tengo yo otro… Nosotros en el grupo en el que yo trabajo estamos acabando ahora un informe sobre las alternativas. Y la línea que apuntamos es un poco esta, ¿no? Porque no necesitamos ningún secretario general que nos diga que hay que hacer esto y esto y esto. La gente ahora somos mucho más autónoma, queremos más participar, ¿no? Y eso lo tenemos que hacer. Bueno, esto… Tengo el micrófono yo. ¿Se escucha, por favor? Sí. Bueno, yo es que quería preguntarte tantas cosas que, si no te importa, vas tomando nota y yo voy diciendo y a ver si puedes contestarme a todo. Porque es que todo ha sido tan interesante que verdaderamente una sola pregunta no me llega a nada. A mí no me importa, pero depende un poco de la organización porque habría que procurar que todos puedan hablar, todos los que quieran puedan hablar. Sí, yo voy a ser muy sintética, pero voy a decir varias cosas, ¿eh? Vamos a ver. Yo tengo una solución, una solución no, una propuesta y se la haría a toda la sala. A ver si después nos podemos reunir y la llevamos a cabo. La propuesta sería, en principio, pues no hacer la declaración de la renta en cuanto llegue a junio. Si nos ponemos de acuerdo y no hacemos la declaración de la renta, dos millones de españoles, que por internet lo conseguimos tranquilamente, seguramente se apretarán el cinturón estos señores. Segundo, me interesaría… Tocaste tangencialmente la banca pública. A mí me interesaría hablar de los límites de los sueldos, de los sueldos altos, no de los sueldos bajos, estos que nos están constrimiendo cada día. Si un asesor, que no quiero nombrar, cobraba al mes 23.000 euros, ¿cuánto pueden cobrar los asesorados? Después, un sueldo limitado y un único sueldo para cada servidor público. Nada de una señora cobrando cuatro sueldos y levantando unas cantidades que da vergüenza decirlas, porque ni el más rico de los jubiladitos, estos que tenemos por aquí, pueden llegar a esas. Y después, a mí me encantaría saber qué piensas sobre la posibilidad de que los PIC, y no los voy a citar a todos, simplemente le añadimos a Chipre, amenazáramos a estos del norte con salirnos del euro. Sería volver a la autarquía o podríamos volver a trabajar con Sudamérica, con otros países emergentes, a lo mejor, y no teníamos por qué estar supeditados a todo esto. Yo propongo no pagar la deuda pública, y propongo, y esto sí os lo propongo a todos, que seamos capaces, que tengamos, eso que yo no puedo decir, pero que se dice cuando se necesita, capacidad de hacer la negación del pago de la declaración de la renta. Muchas gracias. Siento haber sido un poco largo. Bueno, pues efectivamente son muchos puntos y de mucho calado. Los límites de los sueldos altos, no voy en orden, porque evidentemente habría que fijar límites a los sueldos altos, y un único sueldo para los servidores públicos, salir del euro es otro tema, pero este tipo de temas son exactamente los que yo decía que en este momento no estamos en condiciones de exigir. ¿A quién le vamos a pedir los límites de los sueldos altos? Podemos desgañitarnos en la calle, pero no tenemos poder para eso. Podemos empezar una campaña intentándolo, pero ahí es donde yo veo la diferencia entre las cosas que podemos hacer y las cosas que no, que es mucho más difícil que podamos hacer. No digo que sean imposibles. Y entonces, de las cosas que usted me señala, pues algunas, bueno, podemos decir que hay que salirse del euro, supongamos, pero no tenemos fuerza social suficiente para imponer a nuestros gobiernos el salirnos del euro. Y ellos van a hacer lo que les parezca. Entonces, hay otras dos propuestas que usted hace que son como más, una sobre todo, que es la de no hacer la declaración de la renta. Bueno, yo estaría de acuerdo con no hacer la declaración de la renta a cambio de qué. En el sentido de decir, quedarse cada uno con el dinero de los impuestos no me parecería una medida apropiada, porque en el fondo sería una medida muy individualizada, que todos estaríamos de acuerdo y que diríamos, bueno, vamos a no pagar impuestos. Yo creo que una sociedad mínimamente decente hay que pagar impuestos. ¿Que son injustos? Efectivamente. ¿Que tendríamos que pagar otros impuestos y que otros tendrían que pagar muchos impuestos? También. Pero ahí ese es otro de los ámbitos donde hasta que tengamos más fuerza no podemos inducir. Entonces, a mí una campaña de no pagar impuestos, si esos impuestos se pusieran en un fondo público, gestionado no sé muy bien por quién, por las participantes en toda esa campaña, y se decidiera qué se iba a hacer con ese dinero, no me parecería mal. Me parecería peligroso decir, vamos a hacer una campaña para no pagar impuestos. No sé si me explico. Yo creo que el pago de impuestos es una responsabilidad también. Y aunque sean injustos, tal como están las cosas, yo creo que habría que pagar los impuestos o hacer la campaña con ese plan. En Barcelona, hace bastantes años, en un momento que las asociaciones vecinales eran muy potentes, hubo una subida del precio del agua y entonces se negaron a pagar el precio del agua. Y lo que se hizo la gente fue depositar el precio del agua en una asociación de vecinos que tenía la gestión de ese dinero. Y después pactaron y después se hizo muchas cosas. Algo así habría que hacer. Simplemente decir no pagar impuestos yo creo que no sería la mejor vía. Ahora, amenazar con no pagar impuestos, yo ya le digo que sería más partidaria, si me pregunta mi opinión, de decir no pagar impuestos pero hacer esto. O sea, decir, vamos a, no sé, generar un fondo común que sirva para los desahucios, o un fondo común que sirva para los parados, o un fondo, pero que quede clara la voluntad de participar solidariamente en la vida comunal, digamos. Y las otras, pues pedirlas, sí, no me parece mal. Salir del euro. Ahí hay un debate fuerte entre los economistas, supongo que algunos de ustedes lo conocen. Hay algunos economistas, sobre todo griegos, que dicen que hay que salirse del euro, que la única posibilidad es salirse del euro. Bueno, a mí no me parece que no se puede hacer eso. Dentro de la propia Unión Europea hay 27 países y de los 27 solo 17 están en el euro y los otros 10 no están. O sea, que posible es. Sería complicado. Sería complicado porque, a ver, este salirse del euro plantearía inmediatamente. Y con la deuda, ¿qué se va a hacer? Porque salirse del euro supondría, a mi juicio, que tienes que repudiar la deuda primero. Porque si te quedas con la deuda en euros y tienes tú una moneda como la peseta, que vale la cuarta parte de un euro, tampoco vas a resolver muchas cosas, ¿no? Entonces, yo no es que estoy en contra de que se salga del euro. Me parece que es una vía de salirse del euro. Pero, por otra parte, pienso que estamos en un mundo tremendamente globalizado y España, fuera del euro, está sometida al capitalismo igual que dentro del euro o de forma muy parecida. ¿Quién nos iba a prestar dinero? ¿El Fondo Monetario Internacional, que es el que nos está apoyando ahora? O sea, entonces, para mí, el salir del euro no es una solución a los problemas profundos. Creo que, a la larga, lo que tenemos que hacer es salirnos del capitalismo, que es mucho más importante. ¿Salirnos del euro en medio? Puede ser. No me atrevo a decir que no tampoco. Pero creo que no resolvería los problemas de fondo. Porque si tenemos una balanza de pagos de cuenta corriente con mucho desequilibrio, eso hay que responder. ¿Y cómo vamos a pagar la factura del petróleo? Lo que necesitamos es una economía mucho más planificada. Y que sepamos para qué vamos a gastar el euro, para qué no vamos a gastar el euro. Yo diría que, como primera medida, por lo menos, insisto en que no estoy en contra de los que dicen que tienen que salir del euro, tienen mi respeto. Pero yo creo que es un remedio demasiado pequeño para la profundidad de los problemas que tenemos. Y que para eso hay que ir mucho más a una economía planificada, de decir, bueno, vamos a hacer un programa, el gobierno corresponda, que haga un programa de qué vamos a hacer con la deuda, qué vamos a hacer con el capital. Y eso me temo yo que en el capitalismo actual sea muy difícil de hacer. Pero es por donde me parece más importante ir por ahí que ir por la salida del euro. Pero, insisto, respeto también a los que piensan que tienen que ir por la salida del euro. Y me parece más fácil, por ejemplo, campañas para no pagar la deuda pública. Ustedes saben que hay campañas en este sentido y creo que efectivamente este país no puede pagar la deuda. Y entonces una campaña grande, potente, de decir, no queremos pagar la deuda pública, pues me parece que podría ser positiva. Bueno, pues nada, muchas gracias por su exposición y muy claro, me parece, algunos puntos que ha tratado a vez que completo un poco el panorama, digamos, pues del capitalismo, de la deuda, esa diferenciación entre deuda pública, deuda privada y los diferentes balances que ha hecho. O sea, que ha sido muy completa la charla y creo que dibuja bastante bien lo que es el panorama con todos los elementos que entran en el juego. Me ha hecho, por ejemplo, especial, me ha llamado la atención este gráfico que ponía de, de, como diferentes bolas, ¿no?, diferentes huevos, digamos, de, bueno, de gasto, ¿no?, que mostraba un poco la diferencia entre el capital productivo y el capital financiero, ¿no? Desde los 63.000 millones frente a los ciento y pico mil, o llevaba incluso a 600.000, una cosa así. Entonces, bueno, sigue, eso. Entonces, nada, quería hacerle dos cuestiones o plantear dos cuestiones o dos referentes que me parecen interesantes y que no ha nombrado y que creo que sí que están en juego o de alguna forma son, pues, bueno, relativamente alternativas a formas de concebir lo que está pasando, ¿no? Y que seguramente, a pesar de no haberlos nombrado, pues los conozca, ¿no? Uno de ellos es el tema del procomún como, digamos, ámbito productivo o de, digamos, de relación con los bienes, ¿no? Seguramente, bueno, pues conoce Eleanor Armstrong, que es una politóloga y economista que, Nobel, recientemente fallecida el año pasado, que planteaba esto en torno a la tragedia de los comunes, pues cómo había, digamos, un ámbito de gestión de los bienes comunes que no era ni público ni privado, sino que era comunal como tal y que hacía referencia, pues, a, digamos, a formaciones tradicionales de, bueno, esto, de diferentes ámbitos, digamos, pues, desde cofradías de pescadores, pastores, comunidades de montes, incluso aquí en Galicia tenemos el ejemplo de los concellos, ¿no? Del concello como un ámbito que no es exactamente un ayuntamiento, aunque hoy en día hagamos una traducción literal, ¿no? O la parroquia también como una forma de gestión asamblearia y participativa. Entonces, bueno, un poco en la tragedia de los comunes, pues, estaba un poco este dilema de que, como hay bienes comunes que no son ni públicos ni privados, pues, están en peligro de agotamiento, ¿no?, de deterioro. Entonces, frente a esta opción que planteaba un poco, pues, o bien privatizar o bien hacer públicos estos bienes, pues, como de hecho está pasando, ¿no?, que muchos bienes se están privatizando, se están poniendo o es el Estado el que de alguna forma quiere hacerse propio. Mira, y errogaría un poco de brevedade porque si no, no me voy a dar tiempo a las otras preguntas de otras personas que van a participar. De acuerdo, sí, enseguida, sí. Bueno, pues, esto, ¿no?, que la planteaba o contrario, ¿no?, que, pues, que efectivamente sí que había formas de gestionar estos bienes comunes que eran a través de lo que es, pues, bueno, este otro tipo de tal. Y que hace alusión también, pues, a otro tipo de propiedad que también en cultura se ve muy claramente, sobre todo en el tema de cultura libre, que son propiedades de, o sea, licencias de uso y no tanto licencias de propiedad acerca de los bienes, ¿no? Entonces, los Creative Commons y las licencias libres en este sentido, si se podrían también a lo mejor extrapolar o, bueno, o si están en relación con este otro tipo de gestión que es procomunal y que, bueno, tal. Y ya en referencia, o sea, en relación con esto también, otro caso que está siendo en los últimos días, sobre todo, también bastante alarmante o bastante noticia, que es el tema del Bitcoin como moneda P2P, que es una moneda electrónica, que se calcula a través de un algoritmo y que, bueno, que tiene unas facilidades y versatilidades, digamos, que no tiene en la moneda papel, porque efectivamente, de hecho, o sea, seguimos imprimiendo papel y que es una técnica, digamos, como moderna, cuando menos, de la época de la imprenta y que hoy en día tenemos otras formas de encriptar y codificar y generar, digamos, esa exclusividad de una referencia, de un código que no es un sello, que luego además está en manos, pues, de quien está en manos, ¿no? Muchas gracias. Bueno, respecto a los bienes del procomún, yo creo que es un ámbito clarísimamente que empalmaría con lo que le decía la otra compañera, en el sentido de decir, si uno vive en un ámbito en el que verdaderamente puede llevar una acción de recuperar el bien del común, me parece absolutamente imprescindible hacerlo. O, por ejemplo, recuperar la propiedad del agua, o recuperar la propiedad de los montes comunales, o recuperar, o sea, me parece un instrumento muy válido. Cuando hablamos de alternativas, tenemos que distinguir entre lo que son instrumentos para lograr una sociedad alternativa y lo que es esa misma sociedad, y lo que tú mencionas son instrumentos muy positivos para intentar avanzar hacia esa sociedad cuyos criterios no sean los del beneficio privado. En ese sentido, a mí me parece interesantísimo toda la línea que hay de trabajo en este sentido. El problema que les encuentro es que generalmente se quedan en temas de organización bastante primitiva de la sociedad. O sea, pues, pescadores, los montes, no sé qué. Bueno, vale, perfecto, no, yo estoy a favor de hacer eso. Ahora, no nos olvidemos de que la vida moderna tiene grandes industrias, grandes organizaciones, y esas también están ahí. No quiere decir que podamos avanzar hacia ellas, pero que no nos olvidemos, quiere decir simplemente, ¿no? Y entonces, yo considero que los bienes del común son públicos. Dependerá de la… Públicos no quiere decir que sean estatales, ni que sean del ayuntamiento. Son del colectivo, pero para mí lo colectivo es público, quizás es una cuestión de definiciones. Tendríamos que discutir más que no es el momento. Pero, de todas formas, yo diría, adelante con todo ese tipo de planteamientos, dependiendo de cuál sea el objetivo de esa sociedad. Porque imaginemos en un pueblo, ahora ya estoy haciendo de abogado del diablo abiertamente, ¿no? Imaginemos en un pueblo que se hace un esfuerzo fuerte por recuperar un bosque. Depende luego de cómo se gestione el bosque. Tú debes de saber, tanto como yo, que ha habido indígenas en América Latina que han vendido la tierra a las multinacionales después. Claro, si tú vendes la tierra a las multinacionales, luego no sirve de mucho. Pero si tienes un objetivo de una sociedad transformadora, yo diría, cuanto más y mejor del procomún. Y seguro que hay formas de que eso se puede hacer. En ese sentido, no creo que haya falta decir mucho más. Más dudosa me parece la segunda propuesta, lo de la moneda electrónica. Seguro que hay muchas maneras de utilizar los intercambios a través de monedas de diferentes tipos. Y ahora la moneda de papel no es verdad, que es la mayoritaria. En este momento prácticamente no existe. Es muy pequeña la parte de moneda de papel. Es mucho más la moneda que hay a través de ordenadores y de órdenes de compras y de ventas, etc. Pero es que me parece que la forma técnica de que se utilice la moneda no tiene mucho que ver, o no importa mucho, desde el punto de vista social, si no hay un cambio de propiedad. En el caso de Bitcoin, no es la forma técnica, sino la forma de generarla. Es un algoritmo. Bueno, yo no, esto no te puedo contestar porque no la conozco. O sea que, zapatero tus zapatos. Yo esto no conozco. Pero el planteamiento de la pregunta me hace pensar que dependerá mucho de la forma de propiedad de la riqueza que esté detrás de ese planteamiento monetario. Que la genere un banco o que la genere no sé cómo, puede ser. No voy a decir nada más, no voy a gastar más energías. Yo no conozco esta, pero me hace pensar, cuidado, porque el manejo de la gestión no es tan importante como quién realmente toma las decisiones y quién tiene la propiedad. Pero reconozco que no puedo contestarte a esto. Hola, buenos días. Dos cuestiones, ¿no? La primera, usted habló de que una de las líneas que suelen defenderse siempre es la mejora de la competitividad. Y en ese momento comentó, bueno, nadie está en contra de esto, ¿no? Yo estuve intentado levantar la mano y decir, yo, yo, sí, yo estoy en contra, ¿eh? No lo hice, no me atreví. Pues entonces lo digo ahora. Yo estoy en contra. Porque normalmente mejora con la competitividad será siempre a costa de alguien. O sea, alguien la pierde. Porque a lo mejor yo tengo que perder la otra. Quizá, no sé, la idea quizá es que haya que cambiar el valor, ¿no? La competitividad, aparte que generalmente no puede generalizarse, porque si todo el mundo mejora la productividad, pues seguimos todos igual de competitivos. Creo que es decir, esa es una idea que es habitual, lugar común, y creo que es muy peligrosa. O sea, suelo decirlo muchísima gente, pero creo que es muy peligroso defender la mejora de la competitividad. Quizá la palabra, el concepto correcto sería cambiar a la solidaridad y planificar de otra manera, ¿no? Y la segunda cuestión es la cuestión del euro. Lo que usted ha dicho y otras muchas cosas que he leído sobre los problemas, ¿no? De que puede suponer abandonar el euro. Pero lo que yo me pregunto, lo que siempre me ha quedado al final, la duda es, ¿y dentro del euro qué se puede hacer? Los problemas que hay, si se abandona el euro, tengo claros, bueno, más o menos claros, ¿no? Pero dentro del euro se puede hacer una política. Entiendo, no es una salida, no estoy defendiendo una salida nacional del problema, se vuelve, tiene que ser por lo menos con un cierto grado de colectividad participando, ¿no? Pero puede haber una salida, pongamos, países del sur, dentro del euro, aceptando un poco central europeo y todo lo que se supone. Y unido a eso, y ya acabo. Y yo he leído por ahí una alternativa técnica, ¿no?, que plantea, que intenta resolver algunos de los problemas del euro y de conseguir financiación, que es la europeseta electrónica. Es decir, la doble moneda. Entonces, quería preguntarle, como no entendí nada, quería preguntarle si usted me puede explicar si eso tiene algún, es algo posible, razonable, ¿ayudaría en algo que se fuera técnicamente? Gracias. A ver, yo comparto, yo diría totalmente, sus comentarios acerca de la competitividad. Cuando yo he dicho quién puede estar en contra de la competitividad es porque es un lugar común que tenemos que ser más competitivos. Pero yo creo que, delante de la competitividad, es necesario poner otros valores. Necesitamos una sociedad más justa y necesitamos una sociedad que, en su intento de mejorar la competitividad, no arrastre seis millones de personas paradas, por ejemplo. Porque este país está aumentando la competitividad a base de aumentar el paro. Entonces, lo que tenemos que tener en cuenta es qué implica la competitividad. Yo he usado esa expresión como diciendo, así de forma general. Yo vuelvo a mi idea de lo que una sociedad armónica, una sociedad justa debe de ser, tiene que ser una sociedad planificada. Y en esa sociedad planificada se tiene que ver realmente qué supone ser más competitivos y a qué conduce ser más competitivos y quién se aprovecha de la mayor competitividad. Yo les he explicado también cómo los empresarios que están forzándonos a que seamos más competitivos, después se llevan el dinero que les da la mayor competitividad por la puerta de atrás. Y entonces, eso no tiene sentido ninguno. Entonces, el que la competitividad sea un elemento más de la organización económica de una sociedad alternativa, tiene que ser así. O sea, conseguir competitividad por competitividad. Yo comparto totalmente todo lo que usted ha dicho. El tema del euro. La doble moneda es un poco la respuesta también del otro compañero. Son aspectos técnicos que se están proponiendo para salir un poco al paso de los problemas inmediatos de deuda que está generando el euro. Y, sobre todo en este caso, para poder hacer que las monedas de ciertos países más pobres, como son los de la feriferia sur, puedan devaluarse. Porque un aspecto importante es que el euro no permite devaluar la moneda. Y son soluciones técnicas que pueden resolver una serie de problemas, pero no resuelven el problema fundamental del capitalismo, que es la explotación de unos por otros. Y entonces, quizá en un momento determinado se diga, bueno, pues si los del sur de Europa pudiéramos devaluar y los del norte no devaluaran, pues el problema del desequilibrio inmediato de la deuda podría paliarse un poco. Podría. Depende mucho de la actitud que tomen los países del norte. Bueno, son soluciones, no son soluciones, son algunos instrumentos que pueden considerarse, ¿cómo le diría yo? Si hiciéramos un ejemplo de médico, diría, bueno, pues es como si le cortan a usted un brazo, pero no le han operado a corazón abierto, ¿eh? Le pueden arreglar el brazo y ese brazo se puede operar si le funciona bien el corazón o no. Y entonces yo creo que este tipo de modelos de tipo más o menos técnico no resuelven los problemas fundamentales que tiene el capitalismo actual. Pueden paliarlo durante una cierta etapa, pero no es una situación de salida. No quiere decir que no se pueda andar, de hecho, se pueden perfectamente y es posible que se den. Pero para poder intentar resolver este imperialismo que tiene en este momento Alemania y los tres colegas suyos que son Austria, Finlandia y Holanda y que están imponiendo sus políticas en la Unión Europea. Pero es más bien para resolver un tipo de problemas que se podrían también resolver de otra manera. cambiando la legislación del Banco Central Europeo me parece a mí que sería una manera más sencilla de resolver este tipo de problemas, dejando que el Banco Central Europeo pudiera actuar como prestamista de última instancia, que no le dejan. No sé, lo veo. Ya sé que no son respuestas muy contundentes, pero es que tampoco tengo ideas demasiado claras acerca de todos estos puntos. Bueno, será a última pregunta porque estamos ya fora de tempo e que, bueno, pido brevedad de tanto a pregunta como a respuesta dentro do que... Sí, perdón. Alí hay otra pregunta también. Allá atrás. Bueno, pues, se crees, se no vos importa estar un poco fora de tempo, a mí no le importa e también atendemos a pregunta ali detrás. No, pero bueno, esta señora estaba antes. Ela estaba antes. Sí, sí. Bueno, pues, que una de las soluciones sería negarse a pagar la deuda privada que le llaman pública, ¿no? Y quería que hiciera referencia un poco al caso de Islandia. Sí. Islandia tiene una cosa muy interesante y algún matiz para mí, ¿eh? Tiene la cosa más interesante de todas que demuestra que toda una ciudadanía puede cambiar las cosas. Y esto es lo importante. En el sentido de que es un pueblo que ha dicho vamos a cambiar esto. Y entonces el ejemplo de Islandia me parece enormemente positivo. Tomar el ejemplo de Islandia a la letra me parece más difícil porque son 350.000 habitantes y es menos que los que tiene no sé la coruña a lo mejor no sé si Pontevedra tiene menos pero y entonces claro no es lo mismo que toda una reunión de 46 millones de personas que somos nosotros tome ese tipo de decisiones. ojalá las pudiéramos tomar pero para eso necesitaríamos mucho más aparato organizativo que en Islandia no hace tanta falta porque hacen un referéndum con un día de trabajo, ¿no? Y entonces yo pienso que lo que hay que hacer de Islandia es decir si queremos que es un poco el eslogan de los desahucios si queremos podemos y eso se puede en el Estado español por ejemplo decir bueno vamos a hacer una campaña fortísima para no pagar la deuda al final van a pagarla porque los que van a manejar el presupuesto no somos nosotros pero podemos hacer una campaña en ese sentido ahora decir exactamente lo mismo que ha hecho Irlanda yo diría que tiene menos interés no digo que no tenga ninguno pero tiene menos interés lo importante es decir Irlanda ha podido porque perdón no es Irlanda es Islandia Islandia ha podido porque ha querido lo que nosotros tenemos que querer y claro 46 millones de quereres es más difícil de lograr pero eso hacia donde tendríamos que ir ¿no crees que estemos demasiado blando cuando calificamos al capital a gran capital financiero y lo dejamos ahí capital financiero y yo creo que yo me parece que sería ya muy lógico añadir la coletilla capital financiero especulativo y criminal porque está matando gente no que lo digo yo porque está ahí la realidad y se pueden contar las que matan si nos vamos a África mucho y aquí en Europa ya empiezan a matar también o sea capital especulativo y criminal que es por lo que estamos dominados hoy en día sin contar que mucho capital que hay ahí metido dando vuelta pertenece al narcotráfico a la venta de armas y a todo eso o sea que es totalmente lógico llamarlo así la segunda pregunta sería a ver los países intervenidos Portugal etcétera etcétera ¿no? ¿han mejorado la crisis o han empeorado? la han empeorado ¿qué estamos esperando? que estemos totalmente agotados y cuando estemos agotados nos echen ellos mismos de la comunidad porque de Chipre ya se habla que la quieren echar entonces estamos esperando ahí yo creo que no hay que esperar a lo mejor es un barco que se hunde y nos conviene sortarlo y hundirlo vosotros porque en los remolinos del barco va a ser mucho peor a lo mejor no nos conviene incluso no sé yo lo digo así porque es la experiencia que veo tercera cuestión los datos que usted daba a ver había muchas crisis tal año tal año tal año hay que recordar que unas crisis que se semejan mucho a la actual se semejan mucho a la actual que parece que nos conducimos directamente a un crack mucha gente habla de un tren que se dirige a un precipicio etcétera etcétera terminaron con un desastre humanitario importante nos dirigimos a ese desastre humanitario porque si nos dirigimos hacia ahí nos queda poco tiempo la teoría de los ríos yo estoy de acuerdo con ella pero los ríos terminan en un pantano y se terminan en una unidad importante de la gente para hacer frente a lo que se esté avecinando y que no somos capaces de parar porque pequeñas cosas sueltas no al final tendremos que haber unos puntos importantes para hacer frente ponerlos encima de la mesa y que todo el mundo incida en esos puntos importantes y los partidos que no atiendan a esto hay que expulsarlos de los parlamentos pura y simplemente y ocupar nosotros el parlamento pero tenemos que tener algo sobre lo que decir no yo digo esto el otro dice el otro eso no está siendo suficiente y no está siendo lo suficientemente rápido después yo más que de competitividad yo creo que no hay que emplear esa palabra es errónea hay que emplear la palabra eficiencia eficiencia seamos eficaces produciendo y pero la competitividad nos lleva a guerras directamente directamente se habla de la guerra económica y termina siendo una guerra militar y hay una cosa que que ya he preguntado a veces que es importante y si tenemos nosotros podemos este mundo actual seguir produciendo toda la capacidad tecnológica que tenemos emplearla en producir ¿a quién vendemos todo eso? es imposible no podemos dar trabajo a todo el mundo a este ritmo no podemos seguir trabajando 12, 16 horas ni siquiera ya 8 horas porque la tecnología que tenemos a disposición nos permite trabajar menos para todo el mundo y el trabajo es una cuestión social que hay que repartir y si eso no se hace todos los demás son mentiras nadie va a acabar con el paro lo que vamos a acabar es con las personas y si matamos 2.000 o 3.000 millones de personas acabaremos con el paro pero es una solución muy negativa bueno lo de capital no tengo yo ningún inconveniente en que se llame así lo que pasa es que cada vez no uno no va a estar repitiendo si está claro que el capitalismo es un sistema injusto y que conduce a la muerte de muchas personas pues ya si uno quiere le llama capital especulativo y criminal y si no le llama capitalismo que también es muy claro porque no solamente es el financiero yo creo que es todo el capital es el igual de especulativo igual de criminal pero si a uno le gusta llamarles criminal yo no estaría en contra lo que pasa es que no es no me parece necesario repetir cada vez si están claras las premisas yo por eso he empezado por hablar del capitalismo aunque no le he llamado capital especulativo y criminal nos van a echar no sé si nos van a echar lo que sí tengo claro es que cada vez estamos peor y que si no reaccionamos y si no luchamos en un sentido que comentaré en un segundo y que he comentado antes pues estaremos cada vez peor no es una cosa que si nos van a echar o no no sé no parece que tienen demasiadas ganas de echarnos porque por ejemplo con Chipre o con Grecia están haciendo esfuerzos al borde del precipicio siempre hacen algo para que no se vayan ahora puede ser a corto plazo no sé a largo plazo qué proyecto tendrán pero yo creo que no es tanto que les interesa que se vayan sino que nos quedemos en los términos de ellos en los términos que a ellos les interesen pero no lo sé no tengo ni idea de si nos van a echar o no segundo podemos llegar a una segunda una tercera guerra mundial pues se puede llegar quiero pensar que no se nos ocurrirá ir por esa línea pero lo que sí hay cada día son más guerras locales si usted mira el mundo hay guerras por todas las esquinas y las guerras por todas las esquinas no son el desastre de una guerra mundial pero son muchos desastres y entonces ahí podemos llegar usted dice tenemos que llegar al pantano efectivamente si mañana todos llegásemos al pantano yo estoy de acuerdo con el pantano estoy de acuerdo con una revolución inmediata rápida no sé qué no sé qué pero mire usted el mundo que nos rodea estamos cerca de ese pantano o estamos todavía allá arriba en la sierra donde empieza el arroyo yo lo único que digo es potenciemos los arroyos para llegar al pantano porque si queremos ir directamente al pantano ojalá pudiéramos llegar al pantano pero me parece bastante difícil porque no tenemos instrumentos porque la gente tenemos opiniones muy diferentes no nos olvidemos también de que el adversario o el enemigo como queramos llamarle no está parado no está parado y tiene muchos más medios que nosotros y tiene la televisión y tiene los medios y tiene las escuelas y tiene entonces claro yo estoy por el pantano pero ¿cómo llegamos al pantano? y me parece que la forma de llegar al pantano en nuestros medios es potenciando los riachuelos ahora si llegamos al pantano mejor si podemos hacerlo todo junto mejor entonces creo que tenemos que evaluar nuestras fuerzas y yo diría si podemos pues si hubiera una oportunidad como hubo en algunos momentos en algunos países que se han hecho revoluciones pero cuidado porque en algunos países que se han hecho revoluciones si la población no está muy preparada para querer hacer la revolución después vienen también los 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 retractos yo pienso mucho en Nicaragua por ejemplo en Nicaragua se hizo una revolución fantástica que todo el mundo la vimos bueno todo el mundo mucha gente la vimos con una gran simpatía pero era una revolución por una élite que arrastró al pueblo en un momento determinado pero que ese pueblo no tenía la voluntad de transformación aceptó porque estaban muy mal y aceptó pero en el momento que les fallaron cuatro cosas muy elementales votaron a la derecha. Y entonces, en ese sentido, me apoyo yo para decir que quizás es mejor que potenciemos ahora, en las condiciones que estamos, los arroyos, de forma que cuando lleguemos al pantano, lleguemos todos con esa voluntad de llegar al pantano. Porque si nos fuerzan a ir al pantano y no queremos, ha habido también historias tristes en ese sentido. Pero bueno, si podemos ir al pantano pronto y rápido, mejor. Y luego me dice, no competitividad sino eficiencia. Bueno, el problema sería el mismo, hablar de eficiencia solo tampoco supone nada si no sabemos lo que hay detrás. Y el último tema, que me parece la parte más rica de su pregunta, yo diría, ¿podemos seguir produciendo? ¿A quién vendemos? Bajo el capitalismo cada vez hay más contradicciones. Se dice que la capacidad de producir automóviles en el mundo en este momento está por encima de los 80 millones de automóviles al año. Y la capacidad de comprar en 60. Entonces, cada año tenemos que buscar sitio para 20 millones de automóviles. Bueno, eso es un disparate. Sobre todo, el argumento más serio puede ser el del agotamiento de los recursos naturales. Eso puede ser más importante. Pero si realmente el sistema económico fuese un sistema económico alternativo, justo, seguramente no se produciría tanto de según y qué cosas. Porque no se olvide que hay 7.000 millones de población en el mundo y de esos 7.000 millones hay mucha gente que necesita muchas cosas. Y se podría producir esas cosas. Y habría que producir esas cosas. Lo que pasa es que frente a eso estamos produciendo tonterías o estamos produciendo cosas que no son necesarias. Por eso, el problema no está tanto en podemos producir, sino podemos producir con este sistema económico. Si vamos en este sistema económico, los problemas serán cada vez mayores. Pero no porque no necesite la gente cosas, sino porque no se produce para las necesidades, se produce para el beneficio. Otra vez. Bueno, pues damos por rematada sesión de mañana. Agradecemos a Miren y a su presencia en la aula Castelado de Filosocial. Y muchas gracias a vosotros también. Gracias.